¿Por qué Cagatay Ulusoy no abandona el círculo de Hazal Kaya? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los últimos temas de la agenda y proyectos sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. Un evento especial al que asistió Hazal. Kaya y Cagatay Ulusoy fueron un tema que atrajo la atención de los medios. Y fanáticos. Este evento destacó como un importante punto de inflexión en la vida de ambos jugadores. Contiene detalles de que el dúo canceló todos sus planes después de este incidente. Interesante. El evento donde se conocieron Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy está lleno de detalles. Misterioso en su vida privada. Este encuentro del dúo provocó diversas especulaciones sobre si participarían en el mismo proyecto. Pero la verdadera sorpresa fue cuando ambos actores cancelaron inesperadamente su rodaje. Proyectos y planes post-evento. Primero, llamaron la atención las imágenes de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy en el evento. Atrajo la atención de la prensa y los aficionados. Este encuentro también sacó a la luz la relación especial entre ambos. Sin embargo, información que surgió más tarde mostró que esta reunión no fue limitada a un evento especial. La decisión del dúo de trabajar juntos en proyectos después del evento generó gran entusiasmo. Tanto entre los medios como entre los aficionados. Sin embargo, inesperadamente, ambos actores cancelaron sus proyectos. Esta decisión causó asombro tanto en la industria como en el público. En este punto, emergen las verdaderas razones de la repentina decisión de Hazal, Kaya. Y Cagatay Ulusoy se convirtió en un motivo de curiosidad. El desarrollo de la vida privada del dúo, los cambios en sus planes profesionales y las disputas sobre los proyectos comenzaron a ser ampliamente discutidas en todo el mundo. Revistas. Especialmente la dinámica emocional y los objetivos profesionales detrás de esto. Esta decisión muestra el deseo de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy de abrir un nuevo hotel. Página en su carrera. La situación empeora a medida que surgen detalles sobre esta decisión conjunta del dúo. Además de atención de medios y audiencia televisiva. Por lo tanto, el cambio de planes de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy después de este incidente provocó el incidente. Tuvo un gran impacto en el mundo de la prensa sensacionalista. Próximos pasos profesionales y evolución del dúo. Tu vida privada. Hande Casanova es una de las astrólogas más importantes de Turquía. Turquía sacudió la agenda con una declaración que generó un efecto bomba en el mundo. Prensa sensacionalista. Según Casanova, los famosos actores Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy se casarán. Oficialmente. Aunque esta partida del astrólogo hace felices a los fanáticos de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy. Esta situación también sorprendió a los seguidores de la revista. Hande Casanova ha acertado muchas veces en sus predicciones y esta profecía se ha hecho realidad. Atraerá más la atención. El famoso astrólogo anunció esta noticia matrimonial con sus valoraciones. Compatibilidad del horóscopo y análisis de gráficos de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy. Según la declaración de Casanova, la relación de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy es solo. Este será un amor romántico, pero también será una unión para toda la vida. Esta famosa pareja, seguida de cerca por el mundo de las revistas, ya se ha convertido en tema de actualidad. Rumores de amor anteriores. Esta profecía de Hande Casanova entusiasmó a los fans de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy. Los que esperan con impaciencia los preparativos de su boda. Las declaraciones del astrólogo afectaron no solo a los fans de la famosa pareja, pero también en el mundo de las revistas en general. Hande Casanova también brindó información detallada sobre la historia de las citas entre Hazal, Kaya y Cagatay. Ulusoy decidirá casarse. Según Casanova, el matrimonio de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy se llevará a cabo a partir de ahora. Verano. Si bien esta declaración generó gran expectativa entre los fanáticos de la famosa pareja, los dejó confundidos. Esperamos con ansias los meses de verano. Según las predicciones de Hande Casanova, el matrimonio de Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy será coronado con una boda romántica. El mundo de las revistas brinda una amplia cobertura y ofrece una perspectiva detallada a sus seguidores sobre este viaje del famoso astrólogo. Las declaraciones de Casanova despertaron curiosidad sobre la decisión matrimonial. Preparado por Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy dirigen a los espectadores a la interacción en las redes sociales. Social. El famoso astrólogo afirma que esta decisión matrimonial no es solo una cuestión de amor sino también una decisión. El destino es una unidad. Esta declaración de Hande Casanova añade una nueva dimensión a la especulación. Según la declaración del astrólogo, Hazal, Kaya y Cagatay Ulusoy cumplirán sus deberes juntos. Una misión fatídica más allá de su amor mutuo. La prensa sensacionalista cubre en detalle esta noticia sobre el matrimonio y hace predicciones. Y el análisis de Hande Casanova se presenta a una amplia audiencia. Personalmente no confío demasiado en la astrología, todo es cuestión de suerte, esperaremos y veremos con el tiempo. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, adiós amigos, nos vemos en el próximo vídeo.